Mi nombre es Yesenia y estoy estudiando el diplomado del curso en gastronomía. Yo decidí estudiar el diplomado de gastronomía ya que desde mi adolescencia me ha gustado lo que es cocina. De hecho, la mayor parte de mi familia, ellos tienen negocios de comida. Me está sirviendo estudiar este módulo gastronómico ya que en estos momentos he empezado a emprender un negocio como encargada de cocinera. Gracias a las herramientas que el equipo de trabajo de INPECAP nos está incluyendo, que son instructores, que están muy calificados. El curso de cocina ha traído herramientas diferentes, como técnicas y métodos, que esto es más que una receta.